Lo primero que tenéis que hacer es leer el libro. Pone la Tierra como planeta. Primero leo, ¿vale? ¿Sabéis leer o no? Menos mal. La Tierra es el mayor de los planetas rocosos del sistema solar. ¿Qué subrayaría yo de esa frase? La Tierra es el planeta rocoso más grande del sistema solar. Vamos a ver, cosas que yo sé. Que estoy hablando de la Tierra, la Tierra no los subrayos. ¿Qué es un planeta? Tampoco. De aquí lo fundamental es que es el rocoso más grande. De los rocosos que son los cuatro interiores, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, la Tierra es el más grande. ¿Vale? Eso es una idea. Una idea. Se tiene que memorizar. ¿Qué es memorizar? Luego pone, su forma es de esfera achatada por los polos. Forma. Y aquí hay una cosa a mí que me gusta mucho, que es hacer dibujos. Si la forma es una esfera achatada, ¿para qué me voy a hinchar de escribir esfera achatada si puedo dibujar esto? Está achatada por los polos. Es una esfera achatada por los polos. ¿Cuál es el problema? Eso parece una creps o una barra de pan. Por favor, ¿te puedes concentrar en lo que estás haciendo y en memorizar esto? Es que mientras yo lo estoy explicando, lo puedes memorizar y irte a tu casa con esto aprendido. Ponle un poquito de cabeza. Puedes irte a tu casa con esto en la cabeza. Me da igual. Me da igual. Tienes que estar concentrado. No se trata de jugar y decir, se parece un creps. No. Aquí, creatividad cuando tú quieras. No. Cuando haga falta. Aquí te lo tienes que aprender de amor y te lo aprendes y luego eres creativo con otras cosas. Pero aquí no. O sea, te lo tienes que estudiar y aprendértelo. Y punto. Diámetro. ¿Qué es el diámetro? Y aquí puedo aprovechar y hacer un dibujo. El diámetro es de... 12.760 kilómetros. A ver, ¿cómo me acuerdo de este número? A ver, ¿cómo me aprende un número de memoria? Eh... ¿Qué edad tienes tú? Yo, el cumplo en diciembre 11. 12. 12, ¿no? Pues los años que tú vas a cumplir y... 76, ¿qué es? Los que tienen los abuelos. ¿Qué edad tienen vuestros abuelos? El de 80. Un abuelo que tenga 76 años. Mi abuelo tiene 90. Os imagináis que tiene 76 y punto. Luego pone... Ana, no estás aquí. Deja de rascarte. Tú es que no entiendes. No, no. No me mires así. No me mires así. Estar concentrado es estar concentrado. Deja de mover los pies. No, es que tienes que estar aquí y en ningún sitio más. Deja de mover la mano. Deja el lápiz. Concéntrate. En esto. Nada más que en esto. No hay nada más en este mundo. Aquí y ahora. Estamos aquí y ahora aprendiendo esto. Y no hay nada más. Los paralelos se divide en los paralelos. ¿Qué son los paralelos? Los paralelos son... Tengo que recorrer la tierra... ...con un paralelos. Ajá. Que disminuye el tamaño del polo. Ajá. Y que más... Entonces son horizontales. Puedo hacer un dibujo... ...donde se ve claramente... ...que conforme te acercas al polo va descendiendo. Y el de en medio se llama... ...ecuador. Y divide a la tierra en dos partes. El hemisferio... ...y el hemisferio... ...menos más. Y también hay un nombre muy bonito... ...que al norte se le llama... ...boreal... ...austral. ¿Por qué me puedo acordar de esto? Porque Australia... ...está en el hemisferio sur. De ahí su nombre. ...australia. ¿Creen, no? ¿Y qué son los meridianos? Son líneas verticales... ...que dividen a la tierra... ...en cuántas zonas? 24. 24 zonas horarias. El más importante es el meridiano de Greenwich. 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 ¿Vale? Greenwich... ...lo decimos nosotros... ...pues somos muy atentos. Greenwich. Todos los meridianos son iguales. Iguales. Y ahora... Es lo mismo que en meridiano cero. Sí. Y ahora... ...¿qué hago? No, es que ya me lo sé. Es que yo he estado concentrado... ...y te puedo decir lo que he escrito ahí. La tierra es el planeta... ...rocoso más grande del sistema solar. Tiene forma... ...de esfera achatada por los polos. Tiene un diámetro de 12.760 kilómetros. Se divide en paralelo y meridiano. Los paralelos... ...son líneas paralelas al ecuador... ...que divide al... ...que se van haciendo más pequeñas... ...conforme te acercan los polos... ...y... ...el más importante es el ecuador... ...que divide la tierra en dos hemisferios... ...el norte o real y el sur o austral. Los meridianos son líneas perpendiculares al ecuador... ...son todos iguales... ...y dividen a la tierra en 24 zonas... ...y ya puedo seguir hablando. Son zonas horarias... ...en cada una tiene una hora... ...blablabla... ...el más importante es el cero... ...que pasa por la ciudad... ...inglesa de Greenwich... ...y por eso se llama meridiano de Greenwich. ¿Por qué me lo he aprendido? Porque estoy aquí... ...no estoy pensando en otra cosa. Si yo estoy haciendo algo... ...y estoy pensando en otra cosa... ...me pierdo... ...y ya no me lo sé. Yo mientras lo estaba escribiendo... ...lo estaba memorizando. ¿Por qué? Porque quería... ...estudiar es un acto de voluntad. Yo quiero aprendérmelo y me lo aprendo. Y cuando no quiero... ...pues repito. Y ya está. ¿Por qué? Porque no quiero. Es bueno para mí, pero no quiero. Bueno, pues ya está. Tú misma. Y ahora quiero que hagáis lo mismo con el resto. Vamos. Escribiendo. Porque mañana el examen... ...¿cómo es? Escrito, ¿no? Bueno, pasado. ¿Cómo es? Escrito, ¿no? Entonces estudia escribiendo. ¿Por qué?